Cuando me convidan una rumba Cuando me convidan un bebé Es un desespero que me tumba Que tumba la que tumba Es un desespero que arrebata Que hasta se me olvida mi caché Y me zumba entero a la bachata Que tumba la que tumba Rumbero soy, nací para la rumba Pa'lante voy, no importa cuál me ve Pero yo no sé, no me acostumbro Sin el batacón y el tumbaje Y me doy entero a la bachata Y ronco a cantar Aye, aye Y ronco a cantar Aye, aye Tumba, tumba, tumba Tumba, tumba Aye, aye Oye, sonate los cueros Oye, mi rico vencer Tumba, tumba, tumba Tumba, tumba Aye, aye Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Aye, aye Ay, que yo siento un desespero Que me sube por los pies Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Aye, aye Me voy a buscar a Donine Que ella bailaba en la puta del pie Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Aye, aye Ay, todo el mundo la sería Porque bailaba muy bien el bebé Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Aye, aye Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Agárrate Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Aye, aye Tumba, tumba 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 Música 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 Música